He terminado de cenar un buen bistec, lo acompañé con dos botellas del mejor vino rosado que encontré Rosado como el coño rapado de esa mujer que ayer escapó al ver aquella marca carmesí Corté con Frenesí con un compas de Génesis, leyendo el Génesis, toco esto de Génesis Su cojera recordaba al cantante de Tennessee, la prensa me compara con Leatherface Los cazos traenme de MySpace, de fondo me pongo a Sir Bates, le pido perdón a Bill Gates Me encomiendo a Mike Jagger, a Blade, a Steve Bates, él venía a enseñarme su nickname, ese fake Nunca volvió a su linda y no volvió a disfrutar de los fiendes con sus colegas Ya no podrá saciar su apetito con la ramera, ya no podrá comer más cerritos por las aceras Las fieras del hip hop se alimentan con misera, nueva era, se criaron con Tebeo Bruguera Toma dreja, tira ya corriendo para Madriguera, te persiguen cazadores de sentimentales flores Con el amo del gore, no se puede ser Jackson, con Roberto Cantero no se puede ser Saxo Soy un ojo en el cielo como Alan Barson, Broye, por todo el mundo nuestra música se oye Fuck them fakes Fuck them fakes Fuck them fakes Fuck them fakes Míralos, dentro están las localidades, son sin numerar, va a empezar, brindan con ácido en un orinal Cortan sus dedos, juntan pulgares, hacen un pacto de sangre antes de los vocales Malabares, mudos, deberían ser muchos, otra opción es ser yo sordo, este gordo no aguanta el monólogo de ese mongolo Tochas prominentes de envergadura considerable, meterán sus narices donde nadie les llame Son heavys con muñequeras de pinchos de cuero, arañan con cuernos el cielo de este rajado universo Maltratamos sin motivo al débil, de débil me hizo hacerlo inconscientemente, no me acuerdo Lo has por follados, falsos, tonto, yacos, me veis, me servís de inspiración para otro hit del hate Ese hate, ese fake, escribe como el culo, nunca llegará al nivel de este nivel Humo, practican ortografía de que intestino, salió esa mierda de letra, hijos de una puta perra Tanto lucir en vídeos a tías despampanantes, saca otras pollas a ver si las tenéis realmente grandes Sopla de mi fagot, hazme el favor, eres un fagot, mereces la muerte del alcalde de Fago ¿Quieres ver vena o quieres ver vena de polla hinchada? Lo más parecido a un pantalón marrón de pana Espero que mi cuerpo nunca se olvide de respirar, me pongo un gangol y soy el más rapper del lugar Sé mental, querido Watson, fue más triste la vida o la muerte de Michael Jackson Tu demo en el fondo me gusta, en el fondo de un pozo, lleno de pangos sapos y pan de rana viscoso Con lo del grupo debes follar un huevo, me folla MCs de todo el mundo desde la margen derecha del Ebro De muchos busco su silencio inmediato con grapas en bocas o bocas cosidas con hilos de nylon Cuanto aficionado, desgraciado en el rap, pero esto que quede solo entre tú y yo, mi hermano del mar Fuck that fakes Fuck that fakes Fuck that fakes Fuck that fakes Gracias por ver el video.